Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Conclusiones al consultor y estratega político venezolano JJ Rendón. Nos acompaña aquí en nuestros estudios en la ciudad de Miami. JJ, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Oye, quiero hacer un señalamiento, una distinción. JJ Rendón ha estado aquí en Conclusiones, en otras ocasiones, pero esta es la primera vez que está JJ Rendón el perseguido político, oficialmente. Y lo digo así porque te han dado asilo político en los Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, recientemente ya ese, digamos, suplicio que implica tener un estatus ambiguo se resolvió con la concesión del asilo que, en alguna medida, primero reivindica la condición de mi claim, que es que soy un perseguido político. Segundo, después de tres años y medio donde me revisaron todas las agencias posibles, deja claro que estoy en una nueva etapa de mi vida donde eso queda atrás. Y número tres, más que frenarme, ahora me entusiasma mucho más la lucha por mi país. Muy interesante entender que para que te hayan dado un asilo político es porque, en realidad, después de todas las acusaciones y, bueno, todas las cosas que había detrás de ti o atrás de ti, el gobierno estadounidense dice, no, ¿no? Esto es una persecución política. Es decir, ellos lo certifican porque si no, no te entregan. Bueno, nada más en... Por eso se tardó tanto, porque cuando uno presenta... Yo le digo a la gente que pide asilo de cualquier lugar que presente folios de una página y media. Porque cuando entrega cientos, doscientos ataques del gobierno con amenazas de muerte, intentos de montaje en múltiples países, cuando los consulados de Venezuela y las embajadas se volvieron oficinas de persecución política hacia mí, digamos que el caso se complica. Entonces, cada alegación de esas debe ser verificada una por una. Claro, claro, claro. Y si una es mentira, el asilo rebota. Bueno, ¿cuántos años fueron? Tres años y medio. Tres años y medio, imagínate. Bueno, ese es el primer tema... Desde la campaña de Capriles hasta hoy. Desde la campaña de Capriles hasta ahora. Yo tenía, digamos, una distancia con el gobierno, pero a partir de esa campaña, del pre-salida de Chávez, la enfermedad, ese periodo, digamos el periodo más, donde recrudecieron los ataques, pero con amenazas de muerte, hasta un mes. O sea, Maduro dijo en Televisión Nacional, la caga con chino le llega a tu sábado, el tuyo te va a llegar muy pronto. Para los televidentes que no entienden o no saben la frase, es una amenaza de muerte que es difícil de traducir al inglés, pero que queda clara. Y ese era el primero de los temas que, tal vez ahora, no sé si exclusiva, porque yo creo que ahora se acaban de enterar de que ya eres un asilado político. Me imagino que habrá reacciones a eso. La segunda cosa importante es que, ¿qué pasó con lo del hacker en Colombia, con Bloomberg, la demanda? Pasó lo que te dije en el programa que iba a pasar. Nosotros metimos una demanda por difamación y calumnia en Colombia, que estaba prosperando. El Bloomberg, estamos en proceso de la demanda, eso no es una cosa fácil, demandar a un monstruo como ese, por una cosa tan grave como la que dijeron. Y yo soy una persona de palabras, yo dije que los voy a demandar, y a mí no me importa si es Bloomberg, Berlusconi, Putin, quien sea. O sea, y yo voy a las instancias a las que tenga que ir. Menos en Venezuela, porque en Venezuela no hay instancia. Entonces en Venezuela cualquier caso que me armen de terrorismo, lo que les dé la gana, atracción a la patria, conspiración, eso. Yo entiendo que los que están allá hagan poderes y se presenten y crean que ahí hay algún tipo de sistema judicial. No lo hay, mis poderes dicen, conociendo que esto es un poder secuestrado, conociendo que no tengo debida defensa ni debido proceso, hago el poder como acto de salud a la bandera, pues, porque no hay ninguna instancia a la cual tú puedas recorrer a Venezuela. Pero de resto, si hay tamaño, porque tampoco uno se puede discutir controles, o con ataques menores en Internet, si es el tamaño como para que la afección sea suficiente, yo creo que uno tiene que defender sus derechos y su buen nombre dentro de lo que cabe, porque hay profesiones que la consultoría política, los abogados y algunos, y la prensa, mira. Mira qué interesante, y lo quiero decir, porque yo sé que muchos en Venezuela están escuchando esto. Yo creo, yo estoy muy agradecido, al margen de mi presencia en el programa, esta y otras, con lo que tú enfatizas, resaltas, das chance para que haya pluralidad, porque les das a la réplica y no te la toman, de lo que pasa en Venezuela. A ti te deberíamos montar nosotros una calle, una estatua, una condecoración que se llame Fernando Rincón. Gracias, Gustavo. Mínimo, como símbolo. El otro día hiciste un comentario crítico hacia algún líder de la oposición. Oye, yo vi, yo veo tu programa, y vi la inmensidad de ataques que recibe un versículo tan injusto, cuando tú tienes derecho a tu opinión, no solamente a tu opinión, y tienes derecho a tu posición y a tu espíritu crítico. Yo cuando vengo aquí sé que me expongo a que tú me hagas preguntas incómodas. Y nos ha pasado, ¿no? Bueno, eso es parte del juego. Gracias por tus palabras, yo lo aprecio mucho, pero ya tenemos la piel gruesa. Bueno, tú seguramente también la tienes así, pero muchas gracias. Se siente muy bien escucharlo, y viniendo de ti es muy importante. Ahora, tú sabes que el tema es Venezuela, concretamente. Y quiero preguntarte, JJ, aquí ha habido un revolú, como dicen en Puerto Rico, ha habido aguas turbias, ha habido dudas, por todo lo que ha pasado, ¿no? La MUD, este acercamiento que se destapa en reunión privada, así la define Chuboto Realba, para otros fue reunión secreta, con el integrante del gobierno de Venezuela. Después viene este anuncio del CNE, con el tema del revocatorio, va a ser 2017. ¿Qué hacer? ¿Qué está pasando? Primero, dame tu postura, primero sobre todo lo que pasó con MUD. Primero, yo quiero marcar la diferencia entre tu agenda y mi agenda. En el sentido, no agenda de cosas escondidas, no, 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 tu búsqueda. Tu búsqueda es la información veraz, oportuna, lo más cercana, el oficio tuyo de periodista. Entonces, tú te haces todo tu derecho a reclamar que bueno, que por qué fueron privadas, que por qué no fueron públicas, que por qué no fueron a la luz de la gente, la, la, la. Yo, que mi experticia es la estrategia política, entiendo que hay circunstancias donde los actores políticos deben reunirse en privado hasta que determinen si tiene sentido alguno revelar o no los eventuales aproximaciones, resultados, propuestas de una no componenda, sino una discusión natural entre contrarios. Mire, la paz se hace entre enemigos. Esa es la gran crítica que yo hago en Colombia cuando dicen, bueno, es que se reúnen con la FARC. Bueno, ¿y con quién se van a reunir? Claro, con el enemigo. España hizo paz con la ETA, Inglaterra con la Lira, y nadie habla de ETA y de Lira hoy porque se hizo la paz. Este, por cierto, yo soy defensor, promotor, aliado de la paz en Colombia. ¿Tú estás por el sí? Pero totalmente, porque además soy testigo de primera fila que Uribe trató de hacer este mismo proceso, liberó, búsquenlo, por favor, porque la gente no tiene memoria. Búsquenlo en las noticias y busquen liberación ilateral, búsquenlo, de guerrillero, como un gesto que Uribe hizo para que la guerrilla se sentara a hablar y la guerrilla dijo, con este gobierno no lo hago. Memoria muy corta. Por cosas de la vida le tocó a Santos, le hubiera tocado a Mocos. Y fíjense lo que es la vida. O sea, el gran contendor ahora le critican a Mocos que apoya a Santos, después que fue su contendor. Pero perdóname, no hay una agenda más Mocosiana que la agenda de Santos. O sea, todas las propuestas de Mocos, no es que se las robó, es que esa es la política. Uno escucha al otro, si lo que propone es conveniente y uno está en el poder y lo puede hacer y el público lo quiere, vas y lo haces. Ahora, pero aquí... La crítica que hubo públicamente... Es que no lo dijeron, es que lo negaron. No, 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 no solo eso, J. Acuérdate que hay un antecedente donde se habla de que no hay diálogo si no se cumplen estas condiciones. Liberación de precios políticos... Bueno, pero a veces hay prediálogo. A veces hay prediálogo. ¿Pero para qué dices eso? Bueno, porque a veces hay prediálogo. A veces hay diálogo que no es el diálogo definitivo, que no hay agenda, que es vamos a sentarnos a ver si hablamos. Y ese pedazo no es público. Ok. Yo eso lo respeto, lo entiendo, incluso lo comparto. Ok. Lo que no comparto son los actores que no entienden eso, que no es tu caso, que critican ese pre-ante-proceso y le atribuyen componendas, subacuerdos, maldades, no sé qué. Todo al final se sabe. Tan es así que cuánto tiempo se reunieron, cuántas reuniones tuvieron y se supo. Sí, pero lo contuvieron durante un periodo de tiempo para ver si había espacio. Ah, estaba lo de la ONU, el papadijo, Zapatero, la UNASUR, no sé qué. Bueno, eso hay que determinarlo. Si eso sigue pasando, yo, en ese tono, de vamos a ver cómo resolvemos la crisis o cómo nos sentamos o qué hacemos para que las tensiones bajen, yo estoy de acuerdo. A ver, pero... Cuando tengan las almesas, pongan las cámaras, ponen los temas que prediscutieron y van y los discuten a la luz pública. Son dos etapas. La etapa de nos sentamos, sí o no, para qué, cómo y cuándo. Ok. La etapa, sentémonos. Estos son los temas que acordamos. Mientras esto no pase, esto no tiene sentido. ¿Para qué? Si la verdad es que no hay diálogo posible con una gente que ni siquiera, que todas las reuniones esas que hubieron, ellos solamente llevaron sus puntos, que es básicamente que no haya referéndum, que no sueltan ningún preso político, que no aceptan que no hay separación de poderes en Venezuela, que ya no hay una democracia como tal en Venezuela, que no... O sea, es un amedrentamiento. Hablando de memorias cortas, yo quiero hacer un recuento y me respondo después de la pausa, en el accionar de la EMV desde tu perspectiva, si lo está haciendo como debería o si no, como tú lo percibas, pero quiero traer palabras a la mesa como, amnistía, no hay. No, ni va a haber. Referendo revocatorio para 2016, ya dijo Sené. No hay. Bueno, 2016 no se ha acabado, pero... Bueno, ellos acaban de poner fecha, y sería el primer trimestre de 2017. Liberación de procesos políticos. Tampoco. Carta democrática interamericana. No iba a pasar nada, lo dije, se molestaron, no ha pasado nada. Es una memoria corta, y quiero traer todas estas palabras, porque en todas estas, si estás de acuerdo conmigo, no hubo un triunfo contundente. El único es el 6 de diciembre. Ahora, yo te lo pongo en dos cosas. Primero, el 6 de diciembre no, hay una gran equivocación de la MUT. Déjame la pausa, déjame ir a la pausa, déjame la pausa y regresamos, porque ya traeré eso en contexto, porque son escalones que se han caminado, pero que se han quedado. Se olvida, y ahora es referendo revocatorio, es el nuevo tema. Voy a regresar, estoy con J.J. Rendón, es mi invitado, estamos hablando sobre Venezuela, y otras cosas más que salen en el camino, como Colombia, por ejemplo, que ya le dio su repasada también, J.J. por ahí. Voy a regresar, sus comentarios, por favor, en Twitter, arroba soy F del rincón, arroba soy F del rincón, es la cuenta, la etiqueta es numeral, conclujj, el tema es Venezuela, ¿qué hacer? Numeral conclujj es la etiqueta, arroba soy F del rincón, la cuenta en Twitter, estamos leyendo sus comentarios. Aprovecha el corte comercial, porque aquí puedo rescatar, para preguntarle directamente a J.J. Y también tenemos el día de hoy, el aquí lo vio, más adelante en el programa, se lo presento a usted. Arroba soy F del rincón, en Twitter hay muchísimos comentarios, la etiqueta es numeral conclujj, hashtag conclujj, gracias por sus comentarios, trato de canalizar más o menos la idea global, para traérsela al señor J.J. Rendón aquí al programa. Conviértase en socio constructor en el sur de la Florida, invirtiendo en Ivory 214, un complejo con áreas comerciales, oficinas y hotel en 30.000 metros cuadrados de construcción, sea codueño del terreno con grandes rendimientos anuales. En la ciudad de Aventura se levanta a Ivory 214, tu inversión segura en el lugar correcto. Allí no, a little. ¡Qué mal inglés! Si prefieren obtener sus inversiones en la misma canasta, en Protección Inversiones, tenemos más de 25 portafolios locales y globales para ofrecerle Invierta con Protección. Estamos de vuelta, no perdemos tiempo, continuamos con J.J. Rendón. Le preguntaba yo a J.J. antes de ir a la pausa de todas estas palabras, porque se han quedado en palabras, amnistía, se queda en amnistía, liberación de presos políticos, aplicación de carta democrática, ahora la palabra es referendo revocatorio, pero en realidad nada de eso se ha podido decir que ha sido un triunfo. ¿Qué opinas acerca del proceder, el manejo y lo que ha hecho la MUD en todo este tiempo? Bueno, te voy a contestar muy brevemente las que me parecen más fáciles de descartar para entrar a materia. Yo no creo que va a haber amnistía ni liberación de presos políticos mientras el régimen sostenga la, digamos, totalidad del poder y pueda, y sienta que no hay manera que deje el poder. Mientras ella tenga el control de todos los poderes, ahí no va a pasar nada. Puedes meter la ley de amnistía, la corte desmiente lo que dice la asamblea. La carta intermedia. Sin embargo, es trabajo, tanto la asamblea como los líderes políticos, tender a promover la amnistía. O sea, no siempre uno promueve aquellas cosas que sabe que va a ganar, sino hay cosas de principio que tienes que defender, aunque sepas que no vas a perder el objetivo. Lo que no puedes hacer es sabiendo, que te lo decía hace un momento, la elección de diciembre, y con todo respeto a los colegas diputados que están en la asamblea, no la ganó ninguno a los diputados. A mí me molesta profundamente cuando yo dice, es que nosotros nos respaldan la mayoría. Ese es un mensaje que no entendieron bien. El pueblo venezolano votó contra el régimen. El referéndum revocatorio, la primera vuelta del referéndum revocatorio fue en 16 de diciembre. Entonces, cuando tú te comes el cuento de que vamos a legislar para la patria y entonces vamos a hacer la ley con todo respeto a las personas que son autistas. Yo tuve partes de mi vida donde estuve diagnosticado como medio autista. Yo eso lo respeto. Yo no creo que la ley de autistas en Venezuela resuelva nada de la crisis venezolana. Suena pragmático, suena feo. Es la verdad. Nosotros tendríamos que ver, por ejemplo, haber buscado la manera que el Consejo Electoral se nombraran las personas, los rectores que hacían falta, que se modificaran y se aclararan los reglamentos que no se aclararon a tiempo. El Tribunal Supremo de Justicia. Y que el Tribunal Supremo de Justicia se anulara. Y casarse esa pelea. Porque al final, es una pelea que no puedes evitar. El régimen no reconoce la asamblea, la asamblea tiene que darle la batalla al régimen. Punto. Todo lo demás es superfluo. Dijiste algo muy fuerte. Este, este... Si entiendes eso, el mandato es, señores, queremos cambio de régimen. Los nombramos a ustedes para que hagan lo que tengan que hacer dentro de la ley para que el régimen cambie. Lo están haciendo como deberían desde el punto de vista de la estratega político. ¿Qué, qué, qué? Yo creo que no. ¿Qué hacer? Yo te voy a decir que no. Así como defiendo... Te digo, Jota, ¿qué hacer? No, pero es que eso no funciona. Ojalá funcionara así. No, no, claro. No es la receta. Ojalá no funcionara así. Y eso que... Y eso que... Y siempre me apoyo a los líderes políticos de Venezuela no ha sido gratis, desinteresado, y aprecio de que después me critiquen. A lo que voy con esto es. Y no me importa. Y si siguen llegando, los voy a seguir ayudando. Porque por encima de... que no me defiendan cuando el gobierno me ataque, que nadie diga nada cuando me amenazan de muerte, que nadie, no pasa nada. Yo igual voy a seguir en esa lucha hasta que salgamos del régimen, punto. Y voy a seguir vistiendo el negro. Porque es un tema de principios. O sea, yo, al margen de lo altruista, hablemos de lo... Por lo poco... Por lo poco... Mi trabajo, mi trabajo se basa en lograr persuadir a una gente para que vote por otra gente y gane mi candidato, o mi partido, o mi causa. Eso es... Para poder hacer ese oficio, tú necesitas democracia. O sea, que si lo vemos en un sentido pragmático, para que yo trabaje, tiene que haber partidos políticos, sistemas democráticos, y elecciones libres, transparentes, y competencia real. Si hay dictadura, los consultores políticos nos quedamos sin trabajo. O sea, si lo quiere ver, pragmático. Si lo vemos en términos de causa, es un contrasentido que yo he hecho toda mi vida moviéndome en el mundo de la democracia, y vea que en mi país se acabó la democracia, y no tome una posición firme al respecto. Y yo creo que al margen de los dimes y directos, al margen de las agendas individuales, al margen de todo, primero está Venezuela. Tengo, en tu cuenta en Twitter, tienes una frase muy clara. La causa está por encima de tu ego. Y luego el hashtag, la causa es Venezuela. Sí, y lo que digo... A ver, se van a molestar... ¿Hay problemas de ego? Por eso le dices tú. No, no, peor. Es peor, es peor. Nosotros no terminamos de entender que nosotros, aunque somos una mayoría que la viste ahorita en las últimas marchas, que se manifestó en diciembre, esa mayoría no necesariamente está representada ni en la MUD ni en la Asamblea Nacional. La oposición son oposiciones. Yo soy opositor. Los que estamos en el exilio, que no los nombran nunca, por cierto, somos un bastión importantísimo que nutrimos con difusión dinero, apoyo, solidaridad, giras, lobby, etc. en el extranjero. Y la gente dice, desde Venezuela, porque nadie defiende a los exiliados, dice, bueno, es que es muy sabroso opinar desde Miami. Bueno, yo he pagado un precio carísimo desde el extranjero los últimos 14 años de persecución, como muchos otros venezolanos que están pasando trabajo porque se tuvieron que salir de su país. Entonces, pero está bien, yo los entiendo los que ponen la espalda. No es suficiente una composición de 18 partidos ni un grupo de diputados para resolver un problema de una crisis que ya llegó al quiebre. O sea, lo que acaba de hacer el régimen es quitarse la careta y decirle a la comunidad internacional, a la oposición y a la gente, no me importa tu votación, no me importa que te pedí el 1% y recogiste el 8, te anulo una, te dejo 5 juicios ahí medio abiertos para tener plan A, plan B, plan C, te lo pongo de una manera que es prácticamente imposible y encima de eso te digo que si lo logras, te voy a convocar para dentro de 3 meses para que si logras que el referéndum saque al presidente, quede al vicepresidente, o sea, que el objeto central de un referéndum revocatorio que es el cambio del ejecutivo, significa política internacional, política económica, ministro. Tendrá que salir del paquete completo. Claro, claro, porque si deja al vicepresidente y se queda todo lo que está abajo, el Banco Central, PDVSA, etc., no cambió nada. Es el mismo equipo con otro partido. Es una burla. Pero entonces para ti no va a pasar a lo que voy. Mientras la MUT crea, yo creo que lo que está pasando, con todo respeto, decreta, de hecho, y lo voy a decir con respeto, la muerte de la MUT y la oportunidad de nacimiento de una estructura nueva, incluyente, que tenga sindicatos, estudiantes, iglesias, grupos empresariales, grupos gremios, etc., mucho más abierta que donde entendamos que aquí no hay ni partidos ni candidatos. Aquí hay dos grupos, víctimas y victimarios. El régimen arriba, las cúpulas, son los victimarios y todos los demás, incluyendo a los chavistas de a pie, son víctimas. Entonces, si tú entiendes el mundo así, tú dices, bueno, víctimas y victimarios, no, todas las víctimas deberíamos estar reunidas defendiéndonos contra quienes nos están oprimiendo. Eso incluye a los chavistas disidentes, a los ex chavistas no maduristas. Gente como Nick Merevans, por ejemplo, de varia roja, debe ser incluido. Julio Coco debe ser incluido. Sí, aunque incluso, gente que no me quiere y me ataca, te lo voy a repetir, la causa, no me importa, la causa es Venezuela. Yo quiero abrazar, oye bien, te califican como divisionista por haber dicho. No me importa, yo quiero abrazar, reunirme, consensar, promover la liberación de Venezuela, de este grupillo de rateros, narcotraficantes, corruptos, asesinos, violadores de derechos humanos y liberarnos a todos. Si tenemos 350 mil muertos, la mitad son de ellos. O sea, la sangre no tiene color ni partido, con todo respeto. Y cómo lograr una transición, yo no voy a decir, tú lo dijiste, no lo dije yo, pero que quede claro y va a haber mucha crítica por haber dicho la muerte de la MUD, pero cómo, cómo logras crear esto que me estás diciendo, que a mí me hace todo el sentido. Pero es una muerte para bien, en la integración debe ser de todos lados. Cumplió una función que llega hasta ahorita. Pero cómo, tiene el tiempo para hacer una transición así. Pero por supuesto, se han hecho la historia con claves donde un grupo que siente que está peleando contra algo muy difícil y que hay un montón de gente que podría ayudar, que no está integrada, se da cuenta, reconoce que cometió no un error, sino que toca ayornarse, evolucionar y dice, señores, mire, nosotros somos una parte de la oposición, 18, 20 partidos. Punto. Nosotros somos una parte de la oposición de los diputados electos. Nosotros somos otra parte de la oposición de los diputados, perdón, los gobernadores y los alcaldes de la oposición politizada, partidizada. Y después hay un montón de periodistas, disidentes que están todos aquí y en todos los países que fueron muy beligerantes y que los hemos dejado atrás a todos. disidentes políticos que están perseguidos, gente como yo, gente exiliada que está ayudando económicamente de todas las maneras y no les preguntan su opinión. Pero ni hablemos de eso. Miembros de la iglesia que ahorita se, bueno, se jugaron la vida, comunidades indígenas, creen, o sea, tienes que integrarlos a todos y no puedes dejarte. O sea, hay un momento en la vida donde, ¿esto qué pasó? Fernando, no es una situación incómoda. Yo veo el titular de CNN que dice crisis en Venezuela. No, nosotros no tenemos crisis, nosotros tenemos un quiebre donde el gobierno se quitó lo único que le quedaba de medio apariencia democrática ante la comunidad internacional y nosotros tenemos que ser claros y contundentes. La forma como se plantean las condiciones es inconstitucional. El artículo 72 dice que la circunscripción para el tema es nacional. Punto. Eso lo dice el artículo. Y peor, el precedente es que el referéndum reeducatorio del año 2004 donde iniciaron mis problemas con el régimen porque yo denuncié el fraude de ese momento que supuestamente ganó el presidente Chávez, dejémoslo así, fue de circunscripción nacional. Sí, sí, sí. Por lo tanto, tú no puedes cambiar la ley a tu antojo. Número, este año se vencían los, 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 ¿cómo se llama esto? Los periodos de los gobernadores y los alcaldes. Sí, sí, no, las elecciones. ¿Por qué dicen? Porque estamos en crisis. Bueno, pero se acaban de gastar 200 millones de dólares Margarita con la cumbre no alineada. Entonces, ¿cómo hay dinero para la cumbre no alineada si no hay? Pero se supone que esas elecciones se tengan que hacer. No, no las van a hacer porque si las hacen tendrían, no podrían justificar cómo es posible que metan alcaldes, gobernadores, legisladores, y no metan la planillita del sí y el no. Claro. Entiendes, o sea, tenía que el aparato electoral funcionar completo. Después meten las mesas en una forma que es imposible. Por teoría de flujo no cabe toda esa gente en un minuto y medio o dos minutos continuos durante esos tres días y además los centros los montan en unos lugares que son peligrosísimos que son totalmente antipositores. Entonces, se quitaron la careta. Déjame, déjame marcar pausa. Se quitaron la careta. Déjame, déjame marcar pausa. Déjame, me está diciendo este, mi producción. Ya terminaste con él. Este, no, no terminé todavía con JJ. Vamos a sacrificar el, el, aquí lo vio porque hay más que hablar con JJ Rendón, hay que aprovechar el espacio. Así que a nuestra audiencia le voy a ceder el espacio de aquí lo vio a JJ Rendón para ampliar. Quedo en deuda con usted con el aquí lo vio y lo montamos después por ahí en la página de Facebook. Pero voy a continuar este último segmento que el aquí lo vio lo voy a seguir hablando con JJ Rendón. Regresamos entonces y si me ayuda la producción con eso, se los agradezco. Ya veremos. Aprovechemos este tiempo entonces ya que quitamos el aquí lo vio. Y os sigo con JJ Rendón preguntando, bueno, para empezar con JJ el hashtag con JJ es tendencia número uno en Venezuela ya a esta hora, lo puede checar, ahí está, con CJ es tendencia número uno en Venezuela, muchas gracias. Te lo quería dejar saber también. Ahora, JJ, ¿cómo lograr integrar, o sea, quiero entenderlo, hay grupúsculos, lo podría definir así ¿Así como grupúsculos de oposición? A ver. ¿Hay oposición? No, no, no. ¿Hay grupúsculos? No, no, no. Sin querer, atención, porque entonces la gente se ofende. La oposición partidizada representada en la MUD y en la Asamblea secuestró las voluntades, espacios, intereses, participación eventual de la ciudadanía, a la cual convoca para votar, para marchar, para tuitear, para caserorear. La situación que tenemos es tan grave que nosotros necesitamos el esfuerzo de todos, porque el poder es tan grande, se representaban la corte, los militares, las milicias, etc., el ejecutivo, bla, 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 y todos los apoyos internacionales que ellos tienen, el dinero que le meten a su lobby, que si nosotros todos no trabajamos juntos, incluyendo, repito, al exilio, nosotros no vamos a poder salir de esto. Segunda parte. Hay tiempo para esto, pero por supuesto, o sea, si te organizas, ¿qué quiere decir eso? Uno no puede pasárselo en la reflexionadera constante, pero tampoco debe haber 60 diagnósticos diferentes. Si la oposición abre la jugada, se sienta, hace un conclave, convoca a las personas que están disidentes de algunas posiciones, que piensan diferentes cosas, incluyendo gente que está en la MUM, María Corina, Diego, gente de tal, rectores universitarios, líderes gremiales, líderes eclesiásticos, y pone una agenda de dos, tres días. Dice, señores, sentémonos, este es un quiebre. ¿Qué hacemos todos? Escucha, levanta actas, dirime, prioriza, decide, y entonces le presenta a la ciudadanía un plan de acción que tiene que ser transparente. Oye, pero... Eso lo puede hacer rápido. Así es como se manejan las crisis. Las crisis se manejan así. Pero dime una cosa, existe la capacidad intelectual dentro de la oposición, escúchame, lo que te voy a decir es muy importante, para poder entender que hay que integrar a voces como, que desacreditan, como Julio Coco, lo que no ayuda estorba, lo que no ayuda estorba. El líder venezolano... El chavista, como dicen, el chavista transnochado, que ya no es madurista... Se les va al tren, Fernando. ¿Cómo existe la capacidad para integrarlo? Les tengo cariño y respeto a todos y valoro su lucha durante estos años, yo no he podido estar en Venezuela, ellos han dado la cara. Pero existe la capacidad para integrarlo. Que no esté a la altura del momento que abra el espacio. Lo que no ayuda estorba. O eres parte del problema, eres parte del sol. Si tú no entiendes que Julio Coco y todos los demás que me has nombrado, incluyendo gente de colectivos que se repliegue y diga que ya no está de acuerdo con esto, que la corrupción es desbordante... Pero sigue siendo chavistas. No, 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 es que además chavismo... Pero son oposición también. Es un concepto. O sea, ellos tienen unas causas que son respetables y que esa es la verdadera democracia. Cuando tú y yo nos podemos sentar y dirimir ideas sin matarnos unos a otros. Eso es lo que es democracia, no es lo que tenemos hoy. El que no entienda que sin esos grupos integrados, bajo una premisa, víctimas, victimarios, y solos separados, atomizados o secuestrados, como dije simbólicamente, en sentido figurado, el que así es unido es que tenemos que luchar, no vamos a salir de esto. Ni los que esperan que pase un golpe, ni los que esperan que pase un acto milagroso. No hay milagros en esto. Mire lo que pasó en Brasil. ¿Dónde está Dilma? Sí, claro. ¿Dónde está Dilma? Mire lo difícil que ha sido el proceso de paz en Colombia. Bueno, pero ¿qué pasó la separación de poderes en Brasil también? Mire lo difícil que tres años y medio tomó el proceso de paz en Colombia. Con todos los dimes y diretes. Pero hay división. Bueno, hay superpolarización. Bueno, va el referéndum, va a haber una votación y lo van a dirimir. Lo que nos quedaba a nosotros de toquecito democrático era que había elecciones. Injustas, ventajistas, mal, lo que tú quieras. Pero había más o menos una forma de dirimir. Y el diciembre demostró que cuando se va mayoritariamente de una manera sobrecogedora las elecciones, se puede respetar el resultado y ahí está la... Y aún así le quitaron a los cuatro diputados indígenas y todavía no los tenemos. Y cuando los pusieron, les anularon todas las acciones a la Asamblea. A lo que voy es con esto. Si nosotros no entendemos que quizás el momento más relevante de estos 18 años es este pedacito. Que si nosotros no logramos buscarle una salida pacífica, rápida, a que haya referéndum revocatoria este año. O convoquemos a una constituyente que no tiene tantos pasos. ¿Constituyente? Pero una constituyente incluyente. Donde ellos también tienen que participar. Y cuando me refiero, no me refiero a los victimarios. Me refiero, están arriba, un grupito de corruptos, te repito, narcotraficantes, asesinos, violadores de derechos humanos, arriba. Que hacen la pose ante la comunidad internacional. Entonces va a Delcy Rodríguez y dice que Venezuela asiste a una presión imperial para destruir la economía. ¿Cómo? ¿En serio? Y la economía la destruyó el imperio. Y los muertos los mató el imperio. El en serio es mío, no te lo roba. Sí, lo dice a propósito. Ah, ok. Eso es sarcasmo. Este, punto. Yo creo que tenemos que... Bueno, pero en serio. O sea, y Allende, y el discurso de la honchada del embargo... Pero esa retórica va a continuar. Bueno, pero ya cada vez se la creen menos. Ya cada vez se la creen menos. Sin embargo, repito una mentira millones de veces, oprime a un pueblo lo suficiente, domestícalo por hambre, genera la indefensión aprendida. Y va a llegar un momento en que la oposición, aunque quiera, y ya no van a tener más. Ni motivación, ni ganas, ni esperanza, ni fe. ¿Hubo una muestra del 1S, la cantidad de gente que salió a la última marcha, hubo una variación importante? Sí, pero yo no evalúo, digamos, los fenómenos en una ocasión, dos ocasiones. Nosotros podríamos tranquilamente ir a una escalada, que además está latente. Nosotros lo que necesitamos es activar... Que la gente se reconozca como víctima. ¿Tú estás en el exilio? No creo, no creo, yo no creo en Mesías. Yo creo en un esfuerzo conjunto de las fuerzas sociales, planificado, ordenado, que saque a la gente de sus casas, los convenza por qué hay que cambiar de régimen, por qué tiene que ser este año, y por qué tiene que ser... Hay quienes dicen que eso sería llamar a la rebelión, a la confrontación, y te lo han dicho. Sí, a mí, sí, sí, bueno. ¿Qué le responde? Un líder muy importante de la oposición que dijo que detrás de una computadora con una patufla, la gente... Pues ese fue Enrique Caprino. Es muy fácil opinar. Yo no voy a hablar de Enrique. Bueno, es que ese fue el que lo dijo. Está bien. Yo creo que uno tiene derecho a la rebelión, sobre todo a la rebelión de las ideas. Y yo creo que es obvio que Venezuela necesita una salida. A mí me impresiona la comunidad internacional, sobre todo los americanos, los canadienses, y ciertos grupos, cuando hablan de Siria, sobre la comunidad europea, y no entienden que nosotros no es que necesitamos apoyo humanitario ni la carta... No, nosotros tenemos una crisis humanitaria de verdad. Pero hay mucho dinero por detrás. Hay mucho dinero de economías paralelas, del narcotráfico, la corrupción, la protección, del narcotráfico de armas. Y tienes el petróleo de Venezuela, JJ también. Bueno, lo que queda, lo que queda. ¿Por qué Estados Unidos sigue negociando petróleo con Venezuela? Bueno, porque tiene necesidades de... Entonces se manifiesta John Kirby por un lado, y por el otro lado sigue habiendo negociación con petróleo. Yo no creo que la solución es externa. Dime una cosa. ¿Quién colaboró con las manifestaciones externas en Brasil, para sacar a Dilma? ¿Dónde está la gran agenda internacional de países no alineados o alineados de la comunidad europea, cartas del presidente después que pasó? Claro. Los brasileros se molestaron, se indignaron, hubo multiplicidad de liderazgos políticos, salieron a la calle, punto, se acabó. El caso venezolano, quiero que entienda el público y los que están viendo este programa, el vicepresidente venezolano es nombrado a dedo, es designado, no tiene legitimidad de base, como no lo tiene el Consejo Nacional Electoral. Tiene más legitimidad la Asamblea que el Consejo Electoral. Entonces nosotros tenemos que ejercitar todas las formas de lucha. Tenemos que meter un amparo sobre esta patraña que está haciendo el Consejo Electoral el lunes. No lo van a rechazar. Tenemos que irnos a los tribunales internacionales, aunque no avance sino lenta la demanda. Tenemos que salir a la calle, tenemos que reunirnos, tenemos que reestructurarnos, tenemos que planear, tenemos que decidir. Todo eso lo tenemos que hacer y rápido. Y el que no esté a la altura del reto, que se haga a un lado, con todo respeto. Me queda un minuto. O que se crezca la crisis. Me queda un minuto. Que es donde se ven los grandes hombres. Los grandes hombres, y no me estoy atribuyendo eso, los que están allá, se ven en las grandes coyunturas, en los grandes quiebres, en las grandes crisis. ¿Estás viendo grandes hombres o no? Yo siempre tengo la esperanza de que la gente se crezca. ¿Pero ahora lo estás viendo? Yo no predisco. Yo no hago predicciones, perdón, yo hago predicciones así, ligeras. Ojalá. Te esperemos el lunes. Démosle el beneficio de la duda. Te esperemos el lunes. Gracias a ti. Un placer como siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista. JJ Rendón, alguna pausa. Regreso, nos acompañó aquí. Muchos comentarios. En fin, aquí los platicamos tras bambalinas. Ya regreso.